Vamos con esta clase número 8 de electrocardiograma en la cual vamos a aprender cómo sacar la frecuencia del EKG Tenemos dos escenarios, el ritmo es regular y si el ritmo es irregular Empecemos con si el ritmo es regular Si el ritmo es regular vamos a tener una fórmula que es frecuencia igual a 1500 dividido por el número de cuadritos que hay entre R y R Esta fórmula nos va a servir para poder sacar la frecuencia del EKG ¿Pero por qué se elaboró esta fórmula? ¿Cuál es la justificación de esta fórmula? Bueno, esta fórmula está así, se debe dividir para 1500, se debe tomar en cuenta el número de cuadritos que hay entre R y R Porque recordemos que la frecuencia mide las contracciones que hay en un minuto Entonces, como la onda R junto con el complejo QR se representa en la parte más importante de la contracción Se toma como referencia a la onda R Es por ello que hay que tomar en cuenta el número de cuadritos que hay entre R y R ¿Y por qué se divide para 1500? Porque como la frecuencia mide las contracciones que hay en un minuto En un minuto hay 1500 cuadritos pequeños Eso representa en el EKG un minuto, 1500 cuadritos pequeños No me creen, veamos 0.04 segundos es igual a un cuadro pequeño 0.20 segundos es igual a 5 cuadros pequeños Es decir, un cuadro grande Por lo tanto, un segundo va a significar 25 cuadritos pequeños Es decir, 5 cuadros grandes Ahora, ¿cuántos segundos tiene un minuto? 60 segundos Entonces multiplicamos 25 cuadritos pequeños por 60 nos da 1500 cuadros pequeños Por eso dividimos para 1500 Porque un minuto está representado por 1500 cuadritos pequeños Entonces, esta es la fórmula que nos ayuda a sacar la frecuencia del EKG No sería fácil sacar la frecuencia si no tenemos esta fórmula Porque sería muy difícil contar cuántas ondas seres hay en 1500 cuadritos pequeños Entonces, por eso usamos la fórmula Recordemos que la frecuencia cardíaca normal es de 60 a 100 Todo lo que nos salga dentro de estos parámetros es normal 60 a 100 Ya sabiendo esto, sabiendo la fórmula Vamos a hacer unos ejemplos para sacar la frecuencia Veamos en este ejercicio número 1 ¿Qué nos dice la fórmula? Frecuencia igual a 1500 Divido por el número de cuadritos entre R y R Contamos cuántos cuadritos hay Aquí tenemos 5, 10, 15 15 cuadritos pequeños entre R y R ¿No es cierto? En este EKG el intervalo RR O sea, el número de cuadritos entre R y R Mide 15 cuadros pequeños Entonces, dividimos 1500 Divido por 15 igual a 100 Está dentro de la frecuencia cardíaca normal Otro ejemplo para tenerlo más claro Otro ejercicio Aquí, ¿cuántos cuadritos pequeños habrá? Aquí tenemos 5, 10, 15, 20, 25 25 cuadritos pequeños Entonces, si el intervalo RR O sea, el número de cuadritos entre R y R Mide 25 cuadros pequeños Hacemos la fórmula 1500 dividido por 25 es igual a 60 Esa sería la frecuencia Y vamos con el segundo escenario Si el ritmo es irregular Como es el caso de aquí Como podemos ver Cada intervalo R y R Será diferente Vemos que aquí hay más cuadritos pequeños Entre R Menos cuadritos pequeños entre R y R Aquí hay más Aquí hay más Aquí hay más Aquí hay menos Aquí hay menos Entonces, no podemos usar esta fórmula Porque no está constante El número de cuadritos que hay Está bien desigual Están diferentes En este caso Se debe contar el número de ondas R El número de ondas R En 30 cuadros grandes O sea, en 6 segundos Vemos cuántas ondas R hay Pero en 30 cuadros grandes Y lo que saquemos De cuántos haya Tenemos que multiplicar El número por 10 Para obtener un ritmo cardíaco aproximado por minuto Porque tampoco nos vamos a poner a contar Cuántas ondas R hay En 1500 cuadritos pequeños Es por eso Que únicamente contamos En 30 cuadros grandes Cuántas ondas R hay Y eso lo multiplicamos por 10 ¿Por 10 por qué? Porque hemos contado 6 segundos Entonces, como El minuto tiene 60 segundos Tenemos que multiplicarlo por 10 Y ahí nos sale Cuánta frecuencia tiene este KG Entonces, vamos a ver